No Que imagino Que la luna se apagó Corre el tiempo Y me detengo yo Esto es un mal sueño Yo estaba segura De tu amor Despiértame Sacúdeme Y arrancame esta pesadilla Amor Despiértame Y abrázame Y cubre esta noche fría Despiértame Y básame Hazme sentir que sigo viva Despiértame Y cuídame Protégeme que soy tu niña Igual que ayer Como ayer Despiértame Despiértame Si esto es real y no estoy durmiendo Si en verdad te estás despidiendo Como entiendo Que el futuro no llegó Yo sé que cuerpo a cuerpo volabas Con mis piernas entrelazadas Me jurabas Que era eterno nuestro amor Te abrazo Te abrazo y me evaporas junto a Dios Esto es un mal sueño Yo estaba segura de tu amor Despiértame Despiértame Sacúdeme Y arrancame esta pesadilla Amor Despiértame Despiértame Arrózame Y curame esta noche fría Despiértame Y besame Hazme sentir que sigo vida Y ay despiértame Y cuídame Protégeme Que soy tu niña Igual que ayer Vete Como ayer Despiértame 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 Despiértame